El arquero Lalebrigis de Oaxaca, Gerson Marín, fue nombrado por la Liga de Ascenso MX por la tajada que hizo en el partido contra Celaya. De igual forma, la Liga reconoció a través de un video a los demás porteros que fueron figuras con sus equipos en sus partidos correspondientes. Cabe destacar que Gerson Marín pelea por la titularidad de la portería con el uruguayo Lucero Álvarez, que apenas se recuperó una molestia muscular para MBM Deportes, Jair Toledo. Gracias por ver el video.